Es huejo tzingo. Su carnaval empezó el sábado 1 de marzo en el municipio. Muy tranquilo el carnaval afortunadamente, un carnaval único en su género en todo el mundo y en cuanto a lesionados hasta el día de hoy tenemos un registro de cero, hasta el día de hoy que es domingo. Esperemos que todo esté tranquilo, se lleve en orden y tener un carnaval adecuado, bonito y digno de lo que es el estado de Puebla y Huejotzingo. Desde 1893 la fiesta se vive en las calles de la ciudad, mientras las trompetas no dejan de sonar, todos bailan y los huehues se hacen presentes a cada momento. Este año participan más de 10.000 danzantes divididos en 5 batallones, zapadores, zacapuaxlas, indios, turcos y suavos. La edad no importa cuando se mantiene viva la tradición. Desde los 5 años. ¿Por qué te gusta? No sé, me parece divertido, emocionante. ¿Piensas seguir con esta tradición? Sí. ¿De qué estás disfrazado este día? De suavo. ¿Por qué de suavo? ¿Qué representa? Representa la batalla del 5 de mayo. Sí, cada año se le realiza esta tradición. La verdad es un orgullo salir acá. Soy de aquí, de aquí de Huejotzingo, y tengo bus. Desde que llevo morrito, mis papás me enseñaron a salir. Y hasta la fecha seguimos saliendo cada año. ¿Cuántos años lleva participando en el carnaval? ¿Cuántos años? Fácil, tengo unos 20 años más o menos. Si no, hasta más. ¿Sin ninguna lesión? No, gracias a Dios, no. Cuando sale uno con Dios, todo sale bien. En el segundo día de carnaval, ante miles de visitantes y turistas, se representó el robo de la hija del corregidor por parte de Agustín Lorenzo. Es muy bonito el carnaval y nos gusta bastante. ¿Este día con quién vino? Con mis hijos y mi esposa. ¿No le dan miedo los cohetes? No, ya estamos acostumbrados, somos por aquí cerca. ¿Qué le parece que se siga conservando esta tradición del carnaval? Pues sí, es muy bonita la cultura y la tradición que tienen acá los huejotzingas. Y más que nada, pues que no se pierda, que siga. Y estamos hablando de que vienen de muchos estados de la república, principalmente de la zona centro y sur sureste del país. Estamos hablando de poco más de 20 mil personas. ¿Qué rama económica? En todo lo que es los preparativos del carnaval y estos cuatro días de carnaval, estamos hablando de aproximadamente 5 millones de pesos. El carnaval de Huejotzingo termina el martes 4 de marzo y marca el inicio de la cuaresma. Con imágenes de Ramsés de la lanza, Miriam Pomposo, Puebla Noticias.